Música ¿Cuáles? Ok Ok Miren estos gatitos siempre andan aquí ¿Se acuerdan del gatito que no miraba? Es él Y este gatito es una gatita Y ahí abajo Tiene gatitos Pero no se han salido Y como estos chiquillos los andaban Viendo y así Ella como que los escondió y los tiene allá en la mera orilla Pero ya Estos gatitos ya son De la familia No se van y cuando irá se va Sírveles de comer Córrele Déjenme les enseño algo Que me sorprendo con estos gatos Me lea la bolsita Me lea la bolsita para que te oigan todos Miren No les he hecho mentiras Miren allá está uno Muévete papi Enfócate Miren estos Allá está otro Estos dos No hombre En veces se vienen como hasta once o doce gatos Pero todos se vienen La razón por la que les damos de comer es por ellos dos Porque pues El que casi no mira Porque pues está como cieguito Él no se mueve del lugar Siempre está aquí parado Y pues este tiene aquí a sus hijos Vente papi Vente Está bien caliente aquí afuera Déjenme los saludos Buenas tardes Ya es bien tarde Ahora sí empiezo mi vlog Casi a las seis de la tarde Pero bueno Ya comimos Ya lave vasijas Ya limpie mi cuarto Lo moví Lave el baño Trapeé la cocina Expira la sala Hice ya todo mi quehacer Está bien caliente Hice todo mi quehacer Pero bueno Espero que este vlog sea totalmente de su agrado Espero que lleguen hasta el final Si les gusta Pues no se les olvide Darme un like Y Ya se juntaron todos los gatos Pero bueno Estoy esperando a Evelyn Y vengo con Sebastián Ya le ganó el lugar a Evelyn Este Voy a estar yendo A la Walmart A comprar unas cositas Que necesito Estamos a miércoles Entonces Voy a estar yendo A traer a la Walmart Unas poquitas de cosas Y voy a ir al Dollar Tree Porque no tengo nada Para ¿Cómo se dice? Para lavar la estufa Y la última vez que fui a Walmart No encontré Entonces Voy a ir a Dollar Tree Porque me dijeron de un producto Y vamos a calarlo A ver que tal funciona Si funciona Les dejo saber Pero bueno Déjenme Este Espero a Evelyn Y ahorita De volada Los vuelvo a mirar Dale papi ¿Qué pasa con tu silla papi? Rápido papi Te pintaste el silla Amigas En la mañana Con el rimel Le pusiste las dos Evelyn Ni se parece a mi Vea que no amiga Es porque le digo Que la hallamos En la basura Se pelean ¿Verdad mi hija? Tú y Ceci Y pues Ceci le gana Porque Pues Ceci Si se parece a su papá Y Evelyn Pues no se parece A nosotros Y por eso se pelean ¿Verdad Evelyn? Porque te dice Que te hallamos En la basura Pero no Mi hija Pues es mi hija ¿A quién te pareces mami? Pues muchos dicen Que se parece a mi hermana Pero como mi hermano Está güera Y de ojo verde Aquí les voy a poner Una foto A ver si es cierto Que se parece Y si se parece Y si se parece Y si quieren comentar Pues comenten Vamos a hacer una encuesta A ver si Evelyn Se parece a su tía Siempre decís Que iba a estar alta Como ella Pues está como Ella está alta Evelyn está alta Como mi hermana Y todo Mi hermana Es la más chiquita No mi hija Pero vas a crecer Mira el perro Se salió de su jaula Y se ve que es perro malo ¿Verdad? ¿Para qué le hablas? Luego va a estar viniendo Es que ahí tienen unos perros Y son malos Evelyn es la pequeña Y les estaba diciendo De De que dicen Que se parece a mi hermana Y les digo Que mi hermana Es la más pequeña De nosotros Y es la más alta De nosotros De hecho Allá tiene un canal Ya se los había recomendado Y se los vuelvo a recomendar Aquí se los voy a A dejar Para que vayan Y la busquen Si quieren Y pues si la quieren Seguir Para que la sigan Sube videos Cada en cuando Pero bueno Déjenme Me voy a la tienda Y ahorita Los vuelvo a mirar ¿A dónde vamos Ahí primero? ¿A la Dollar Tree? ¿O a la One Quiero ir al Dollar Tree? ¿Por qué? Tengo bien combinada Para no perderme Con mis crocs amarillos Agarra un carrito ¿Para qué es esto? Para echarle agua A las matas ¡Muy bien! Miren, papi. Oh, mira, yo necesito una mochila. Uy, qué bonito. Pero están bien grandes. Y ya están muy coloridas. Para echar mis vasijas del trabajo. Uy, Belén, este está bonito. No. No, Sebas, ponlo cuando estaba, Sebas, por favor. No, 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 no. Este, pero hay varios. No, 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 no. No creo que es este. ¡Ay! este veo que lo anuncian mucho en tiktok sabrá Dios si estará bueno pero ahí lo anuncian y 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 o esta nomas trae una o trae dos o esta es la que compro no no espérate así llevamos el carro y nomas veníamos por unas cosas mayonesa pan dos de aguacate fresas esta es la primera vez que compro estos así y y acá traigo tilapia esta sandía lechuga calabaza y lechuga para unos tacos y y y y y y y aquí que más que más oh atún ya llevamos verdad y se va a andar bien alterado ahora si es como quedó nuestro carro dos dos tés azúcar queso jamón pan y y y por acá estuve agarrando este esto porque va a ser unas mangonadas y unas gelatinas y acá están otras y estuve agarrando esta para hacer una para hacer arroz agarrando esta otra y así es como va a quedar el carro ya vamos a ir a pagar pero Evelyn anda buscando un labial transparente que no encuentra y pues andamos aquí ya en lo último no digo que no lo va a encontrar porque todo mundo se quiere echar de ese labial transparente aquí se fue la luz en este estante la cámara no sirve mira mira mis ojos y se va a andar bien loco mira este está nuevo le digo a Evelyn que yo quiero comprarme estas cosas las sombras las sombras y porque no hay este son labiales mira qué bonito no lo había visto son las tres cincuenta son las tres cincuenta son las tres cincuenta de la tarde estoy en mi cocina como todo el tiempo y estoy haciendo de comer este estamos en la continuación de nuestro blog espero que todavía estén aquí espero que lo disfruten y voy a hacer voy a estar usando mi hoyita miren ya la prendí le puse arroz y le puse mantequilla voy a estar usando este arroz este arroz me encanta lo único que hago yo es ponerle mantequilla a ajo y le pongo pimienta y pues le voy a poner agua bien caliente para que esté más rápido porque pues ya es tarde y estaba que hacía y que no hacía entonces voy a estar este ya tengo unos días intentando hacer cosas como más saludables no de dieta pero sí más saludables este porque se necesita entonces quiero estarle bueno de hecho todos estamos comiendo menos sebastián ayer hice taquitos ah no ayer hice tostadas y quedaron bien ricas son deshidratadas ahí están arriba del refri y ahorita voy a estar haciendo este arroz blanco voy a estar haciendo una lechuga y voy a a coser unos filetes en el sartén con puro vapor y voy a estar poniéndole verdura eso es todo lo que voy a estar haciendo aquí ya tengo el filete descongelándolo este ya no sé ni que estaba diciéndoles ni nada oh acá está la tapa esta vasijita ayer les mostré que la acabo de comprar me costó 20 dólares está bien práctica está bien padre yo ya tenía una igualita ayer me quería comprar la grande pero me acordé de que con lo que cabe allí de arroz si completamos porque este sebastián no come de ese arroz entonces si completamos nosotros eh les decía la acabo de comprar la compré ayer me costó 20 dólares y la grande quería comprar la grande la grande costaba 30 creo déjenme saco el sartén espérame ya necesito urgentemente sartén muy pronto muy pronto si Dios quiere muy pronto si Dios quiere me compro ya ando viendo en eso ya ando en eso este les digo no me la compré por esa razón pero si quería comprar la grande porque pues cuando tengo más que hacer arroz o cuando hago del otro arroz ahí queda bien padre yo se las recomiendo bastante esa la otra que ya tenía esta es la tercera que compro la otra la presté y me la rasparon toda adrede lo hicieron adrede porque no había por qué rasparla y no quiero decir quién pero aquí me está viendo y ella va a saber quién fue la que la raspó pero bueno este me la rasparon toda ya no me estaba sirviendo la tuve que tirar y luego compré otra y la otra vez que vino mi mamá se la mandé a mi hermana y si le funciona a ella también le gustó mucho entonces dije me voy a comprar otra porque como allí voy a ir con la rosa y solito cuando estaba listo solita se apaga nada más se mantiene como este tibio y está bien padre si tú tienes la oportunidad de comprártela y tienes dónde ir esta la venden creo que también en el dólar cómpratela está súper padre a mí me encanta y voy a estar haciendo pero saben que se me olvidó comprar mantequilla light ah no pero no voy a usar mantequilla voy a usar este y déjenme decirles que compré esta azúcar y esta azúcar ya no la voy a cambiar por nada del mundo esta bolsa me costó como 6 dólares pero vale la pena ahorita les voy a estar haciendo creo que voy a estar haciendo voy a esperar a Evelyn para que me ayude a pelar unos mangos voy a estar haciendo unas mangonadas y voy a usar este azúcar las mangonadas van a ser para nosotros porque ya se siente el calor y ya dan ganas de comer algo fresco entonces las mangonadas en vez de una paleta de hielo de leche de chocolate una mangonada nos va a caer mejor y voy a estar haciendo las mangonadas ahorita eh déjenme me pongo hacer el filete lo voy a hacer como al vapor voy a poner a cocer unas verduritas lechuga el arroz aguacate nos estamos volviendo fanáticos del aguacate el aguacate no nos puede faltar ayer me compre dos bolsas y este donde sea tengo aguacates acá tengo aguacate allá en el refri porque aparte lo digo lo bueno de todo es que bajó de precio el aguacate eso es lo que me gustó que bajó de precio ya no voy a hablar porque luego se hace bien largo el video y la fregada y luego me adelantan el video y pues no se vale ando buscando mi tripié chiquito aquí está en unos videos se ve algo negro y pues es esto lo que se mira pero déjenme me pongo a abrir los filetes y traigo la misma blusa para que no vayan a pensar algo que no me bañe no ya me bañe cuando llegue del trabajo me bañe y ya traigo mi chonga ya traigo mi chonguita y todo este pero me puse la misma blusa porque ayer nomas usé esta blusa para ir a Walmart déjenme me pongo a abrir el filete porque ya me pito el teléfono que llegó Evelyn y Angel déjenme hago todo esto y ahorita los miro porque se está haciendo tarde le dije a mi esposo que iba a estar lista para cuando él llegara porque lo voy a acompañar a unos bandados pero no voy a estar lista pero me va a decir que así me vaya porque también quiero lavar la estufa pero ya mañana viernes la lavo ya no voy a hablar tanto ya no voy a hablar tanto no es el mejor aceite del mundo pero voy a estar usando este de este al otro pienso yo que es mejor este y vamos a ver cómo nos quedan las los de estos voy a estar echándoles sal no mucho porque no sé por qué a qué se deberá pero el pescado me hace estar resaladito y voy a estarles poniendo pimientito y a esto yo no sé a quién se lo vi yo sola lo estoy inventando pero bueno vamos a taparlos también bajitos y van a quedar nomás a vapor de hecho el pescado no necesita tanto tiempo miren y por este lado así está el arroz al último le estuve poniendo un poquito cuadrito de consome de pollo eso es todo y vamos a taparlo huele pero súper rico trae esta cucharita para agarrarlo quítales la quítales la Belin se puso a hacer los mangos pero no 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 sabe cómo quitarle la la de esta mírame pesca el mango así péscalo así y trae la mano limpia no se preocupen y así al lado contrario eso dale dale al lado contrario no pasa nada o ponles un palito como le hace pape ponles un palito y lo más fácil para que no tengas miedo está haciendo los cómo se dice los mangos para hacer la mangonada y ya la me vasijas y me salieron estas otras y aquí estoy escurriendo la verdura y ya me queda nada más este filete y uuuh se empeñó y se ve así porque ya se me estaba medio quemando y los puse aquí está bien caliente pero agarraron buen sabor y al último les estuve poniendo también de esta mejor ya no les puse esta esta ya no se la puse le puse solamente esta y les puse sal miren y así es como ya quedaron las mangonadas para mañana si Dios quiere tienen que estar listas ¿cuántas te salieron hoy? 10 salieron 10 y les estuvo poniendo tajín pero es de la marca Valentina y les estuvo poniendo este chamoy y pues ya ya terminó aquí ya nada más el arroz ya quedó listo y estas tortillas porque Sebastián quiso ah ¿cómo se dice? son las 5.12 y todavía no hemos comido miren nomás les quería enseñar cómo quedó el plato aquí está el brócoli, coliflor, un aguacate, lechuga con espinacas, el arroz y el filete esto es lo que vamos a comer y provecho si ustedes están comiendo Sebastián quiso puro huevo Sebastián lo comió y pues Ceci sí comió Ceci Ángel y Evelyn se está preparando el de ella y yo me lo voy a acompañar con té pero sí así es como vamos a comer